Mundo de Juguete fue una serie que no solo capturó los corazones de quienes la vieron, sino que también se convirtió en un hito cultural para toda una generación. Hoy veremos cómo ha cambiado su elenco 48 años después de su estreno. Comencemos. 1. Evita Muñoz, Chachita como hermana Carmela. Evita Muñoz, conocida cariñosamente como Chachita, interpretó a la hermana Carmela y a la tía Vladimira en la serie. Después de Mundo de Juguete, Muñoz continuó trabajando en cine y televisión, dejando un legado en la industria del entretenimiento mexicano. Participó también en producciones como Dos Tipos de Cuidado y Un Corazón para Dos. Desafortunadamente, Evita falleció el 23 de mayo del año 2016 a la edad de 85 años. 2. Mari Carmen Martínez como Julieta. Mari Carmen Martínez interpretó a Julieta en la serie Después de Mundo de Juguete. La actriz continuó trabajando en televisión y también incursionó en el mundo del doblaje. Algunas de sus otras participaciones incluyen alcanzar una estrella y el vuelo del águila. Actualmente tiene 65 años de edad y así es como luce. 3. José Carlos Ruiz como Mateo. José Carlos Ruiz interpretó a Mateo en la serie. Después de Mundo de Juguete, Ruiz continuó su carrera en la actuación, participando en diversas producciones tanto en cine como en televisión. Algunas de sus otras participaciones fueron en Carrusel y La Sombra del Otro. Actualmente tiene 84 años de edad y así es como luce. 4. Irma Lozano como Rosario. El elenco de Mundo de Juguete también contó con la participación de Irma Lozano, quien dio vida a Rosario, la encantadora novicia y maestra del Jardín de Niños. Nacida el 24 de agosto de 1943 en Monterrey, Lozano dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento, destacándose tanto en teatro como en televisión. Su último trabajo en una telenovela fue en el año 2008 con un gancho al corazón. Murió en la ciudad de México el 21 de octubre del año 2013 a los 70 años de edad, dejando un vacío en el mundo artístico. 5. Xavier Marc como Padre Benito. Xavier interpretó al Padre Benito en la serie. Después del Mundo de Juguete, Marc continuó trabajando en televisión y teatro, destacándose por su versatilidad como actor. Algunas de sus otras participaciones incluyen Muchachitas y el Premio Mayor. Actualmente tiene 84 años de edad. Antes de seguir, no olvides suscribirte a nuestro canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. 6. Irán y Ori como Mercedes. Irán personificó a la elegante tía Mercedes, cuyo amor y protección hacia Cristina fueron invaluables. Nacida el 21 de octubre de 1939 en Teherán, Irán, y Ori conquistó los corazones del público con su talento y carisma. En sus últimos años participó casi exclusivamente en telenovelas de la cadena televisiva de Televisa, donde lograría gran éxito al protagonizar telenovelas como Mundo de Juguete, Doménica Montero y Pincipesa. Estuvo relacionada sentimentalmente durante muchos años con el actor chileno-mexicano Carlos Monden. Juntos trabajaron en el teatro y en la televisión. Su última participación en televisión la realizó en el año 2001 en la telenovela infantil Aventuras en el Tiempo, donde interpretó a Belinda de manera futurista a cómo se vería siendo una adulta. Y Ori falleció a los 62 años de edad y así es como lucía. 7. Sara García como Tomasita. Sara García, conocida cariñosamente como la Abuelita de México, se destacó en su papel de la nana Tomasita, una anciana que vive en una casa escondida en el patio trasero de una escuela y que mima y da consejos a la protagonista del melodrama. La actriz comenzó en 1917 con un pequeño papel en la cinta de cine nudo. En defensa propia, sus trabajos actorales se extendieron internacionalmente en filmes como Hacía a mi madre de 1961, Los Dinamiteros de 1964, ambas producciones españolas, y The Living Idol de 1957, una producción estadounidense. Ganó una nueva generación de fanáticos al participar en la telenovela Mundo de Juguete, interpretando a la nana Tomasita. Nacida en Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1895, García dejó una huella imborrable en el cine y el teatro mexicano. Su partida fue el 21 de noviembre del año 1980 a los 85 años de edad. 8. Enrique Rocha como Polo Balbúa. Enrique Rocha, quien dio vida a Polo Balbúa, el novio de la tía Mercedes, cautivó al público con su presencia imponente y su talento innegable. Nacido el 5 de enero de 1940 en Guanajuato, Rocha dejó un legado duradero en la televisión mexicana, destacándose en una variedad de producciones. Su fallecimiento el 7 de noviembre del año 2021 a los 81 años dejó un hueco en el corazón de sus admiradores. 9. Manolo Calvo como Fermín. Manolo Calvo interpretó a Fermín en la serie. Después de Mundo de Juguete, Calvo continuó trabajando en cine y televisión, participando en diversas producciones tanto en México como en España. Algunas de sus otras participaciones incluyen La Mujer de mi Vida y El Crimen del Padre Amaro. Actualmente tiene 82 años de edad. 10. Ricardo Blume como Mariano. Interpretó a Mariano, el padre de Cristina. Nacido el 16 de agosto de 1933 en Perú, Blume cautivó a Hispanoamérica con su destacada actuación en la telenovela Simplemente María en 1969. Antes de radicarse en México y consolidar su carrera en teatro y televisión, fue un actor peruano de teatro, cine y televisión que desarrolló gran parte de su carrera en México. Fue homenajeado con la medalla Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, otorgada por el Congreso de la República del Perú en el año 2002, reconociendo su esfuerzo y premiando su calidad actoral. Ricardo Blume sumó en su trayectoria una decena de películas, entre las que se encuentran Mi Secretaria está loca, 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 en Argentina, detrás de esa puerta en México y Malabrigo en Perú. En el año 2013 inauguraron el teatro Ricardo Blume, Jorge Charela y Celeste Viale con la obra Handlet, en la que el propio actor participó con la voz del padre del príncipe. Su legado artístico perdurará a pesar de su fallecimiento el 30 de octubre del año 2020 a los 87 años, debido a complicaciones derivadas del Parkinson. 11. Gloria Marín como Madre Superiora Gloria Marín interpretó a la Madre Superior en la serie. Después del mundo de juguete, Marín continuó trabajando en cine y televisión, consolidándose como una destacada actriz mexicana. Algunas de sus otras participaciones incluyen La Monja Álferez y Pobre Diabla. Desafortunadamente Marín falleció el 25 de abril de 1983 a la edad de 63 años. 12. Graciela Mauri como Cristina Interpretaba a Cristina, una niña inmersa en un universo de fantasía en un colegio de manjas. Nacida el 8 de septiembre de 1968 en la Ciudad de México, Graciela encarnó este papel con una ternura y autenticidad que dejaron una marca indeleble en el público. Es una actriz conductora de televisión y cantante de pop mexicana. Es conocida ampliamente por su entrañable personaje de Cristina en la famosa telenovela Mundo de Juguete, al lado de Doña Sara García, y también por ser la conductora del exitoso programa El Cubo de Donalú. Después de su participación en Mundo de Juguete, se aventuró en otros ámbitos artísticos, explorando la música y la conducción televisiva. Actualmente tiene 55 años y así es como luce. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.